¡Hola gente! ¿Cómo están? ¡Espero que estén bastante bien! Yo soy Elisogote y tu novio Y pues nada, en esta ocasión les vengo a contar Una historia, una historia aquí De Minecraft Pocket Edition Y pues quería comentarles bastantes cositas La primera, este es solamente un video un poco random Aquí en el canal, espero que les guste Y pues les quería comentar de que yo Es que existen tipos de fobia chicos Como ver estas cosas, como pueden ver O sea, son como formas en el cuerpo Que la verdad esto se le llama tripofobia Para la gente que no lo conozca chicos Ahí está el tipo de fobia, no sé si a ustedes les dé fobia Comenten acá abajo chicos, el caso es de que hay fobias De ver estas cosas asquerosas y cosas así Realmente que era o no chicos, pero a mi no me causa Repulsión en esto, solamente digo Pues bueno, es Photoshop, no sé si es Photoshop Pero no sé si existen estas enfermedades Pero al verlas tú, la enfermedad Esta como que te dé cosa o que te dé Cosa al ver, eso es tripofobia Pero en sí chicos, a mi no me causa nada O sea, no siento nada, no tengo tripofobia Yo, el caso es de que Yo a la hora, yo tengo una fobia Se puede decir, y les voy a contar Esta pequeña historia, espero que les guste chicos Yo, yo, yo Y el Android, ya saben que tiene una enfermedad No sé por qué, pero no puedo Dejar de decir chicos, trato de comentar Chicos, ay Dios No puedo dejar de decir chicos, es una enfermedad mortal No sé que me está pasando Estoy entrando en la loquera, no sé No puedo dejar de decir esa palabra Pero bueno, estoy tratando de no decirla Y el problema es de que no sé ¿Cómo? Pero bueno, estoy No, no Voy a tratar de dejar de decir esa palabra Y voy a tratar de Replazarla por androides Espero que androides se escuche mejor Y bueno androides, vamos a Vamos a ver si Si, si Trato de lo que decía Hacer este reto De tratar de lo que diciendo Hacer videos Sin decir la palabra esa Ya saben ustedes cuál El caso es de que es una enfermedad No sé, es una enfermedad Pero no sé Es la forma de referirme para ustedes Y muchos me han estado comentando Que la verdad es de que Es como una enfermedad mía Decir esa palabra Ya estoy hasta Quiera decirles en este video chicos Ay Dios mío Dios mío Cállate ya Y bueno por una de las cosas Que traía yo este video Androides Era para decirles de que Tengo una página de Facebook Claro que sí He estado metiéndole muchas ganas Tratando de publicar memes Estamos publicando memes Todos los días Y memes bastante chidos Para la gente que no conozca los memes chicos Eh Dios mío Para la gente que no conozca los memes Son fotos graciosas Las cuales publicamos en Facebook Eso está súper padre Por si es el caso Que te toca salir Y llevas tu teléfono Te metes a Facebook Y vas a ver las notificaciones De la página En la cual te puedes reír un rato Con los memes graciosos Que vamos a estar publicando Así que chicos Así que los invito A dejar su like A esa página Ahorita se las dejaré en la descripción Incluso se las dejaré en la pantalla Ahorita Para que vayan a darle su like Eh solamente Buscan la página en Facebook O igual Le dan al link Que está en la descripción Y les mandará la página Es muy importante Que le den like A la página chicos Para que les esté llegando Los memes Solamente les digo chicos De que Solamente les digo De que Voy a tratar De lo que voy haciendo Publicar memes Todos los días Van a estar súper épicos Y ustedes también pueden Aportar memes En los comentarios Al igual que también Les quería pedir De que dejen sus likes En las publicaciones Que eso me motivaría mucho A seguir trayendo Ese tipo de contenido Allá por Facebook Básicamente quiero hacer Una comunidad memera Allá en Facebook No sé si les gustaría Y pues la verdad Es que se la van a pasar Muy padre A toda la gente Que esté Sin eso Los espero Allá en Facebook Link en la descripción Y quería comentar Esta enfermedad Tan loca De los chicos Comenten ahí abajo Cómo le ponemos Esta enfermedad La enfermedad del Android Que tiene ahorita Que está tratando de vencer Que es un kilo Un millón de ayudas Es una medicina más Una pastilla más Para que el Android Se cure De esta enfermedad maligna Y yo me despido Cuídense mucho Y adiós chicos Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos En un dispositivo móvil O una tablet Des clique en la campanita Para que seas el primero En recibir las notificaciones Cuando suba Un nuevo video Hey tú No olvides seguirme en Twitter Y ya que me sigas No olvides activar las notificaciones Para que seas el primero En enterarte De las actualizaciones Y nuevas cosas De Minecraft Pocket Edition